Ahí viene Nina Cervantes con las noticias de esta mañana. Ante el constante riesgo que se tiene en México de sufrir un secuestro o ser extorsionado, los mexicanos deberían de estar armados. Así lo propuso el diputado del Partido del Trabajo, Emilio Manzanilla, quien hizo un llamado a los ciudadanos para que hagan uso del artículo 10 de la Constitución y acudan a la Sedena para adquirir un arma de fuego y ejerzan el derecho de legítima defensa. Que haga un llamado a los ciudadanos que están sufriendo este problema porque está propagado ya por todo el país. Para que hagan uso del artículo 10 de nuestra Constitución y acudan a la Defensa Nacional a comprarse y adquirir su arma de fuego apegados a los requisitos. Vivir nueve días en las instalaciones de la normal rural de Tenería Lázaro Cárdenas del Río fue catalogado como estar en la cárcel. Conductores de las empresas Sinabus, Excelencia, Grupo Teo y Autotransportes Flecha Roja narraron su experiencia en donde coincidieron en señalar que los normalistas los vigilaban todo el día. Pues estoy algo traumado y pues es algo feo la verdad. Pues ahí parece como si fuera un reclusorio, como estar en la cárcel allá adentro. Pues nos amenazaron con el uso de que no teníamos que tener un celular abajo de... pues en las instalaciones de ellos. En Puebla, 80 estudiantes de varias normales tomaron las instalaciones de la normal Carmen Cerdán que se ubica al norte del estado. Los alumnos exigen la destitución del director, el subdirector administrativo y la subdirectora académica a quienes acusan de mala aplicación de recursos financieros. El fervor que generó la película del enemigo de Batman, The Joker, sigue en su apogeo. En la macroplaza de Monterrey, Nuevo León, fue visto un joven disfrazado de guasón haciendo una imitación del personaje principal de la nueva cinta de Todd Phillips. El video fue compartido en redes sociales, pero no se dieron más detalles sobre el hombre detrás del disfraz. Continúan las manifestaciones contra los ajustes económicos en Ecuador, los cuales han dejado al menos cinco muertos en una semana, además de cientos de heridos. Este jueves, la principal organización indígena del país rechazó un diálogo con el presidente Lenín Moreno para tratar de resolver la crisis. El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, culpó de la situación al FMI. El FMI, que es el Fondo Monetario Internacional. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.